Gracias. No sé qué está pasando en Chiconautla, no conozco tampoco la localidad, la información es demasiado vaga, ronchas que se causan por muchísimas razones, dudo que tengan alguna relación con COVID. Sobre lo que menciona de los crematorios, me ayuda a recordarles sobre la importancia de utilizar información creíble, información documentada, información válida y corroborarla con distintas fuentes. En las últimas 48 horas me ha llamado la atención ver en distintas fuentes informativas, incluyendo las redes sociales, una idea falsa, falsa, aquí lo aclaro, de que el gobierno ha obligado a hacer cremación de las personas que padecen COVID. No, no es el caso, es preferente en términos de reducción de riesgos, ciertamente es preferente, pero no hay ninguna obligación de que tengan que ser cremadas. Lo que existe es desde hace dos semanas, recordarán que aquí mismo presentamos la guía para el manejo de restos finales, es la prohibición de que se haga cremación de personas o de cuerpos que no han sido identificados o que no han sido reclamados. Y esto es precisamente porque, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, hay un protocolo que debe garantizar que las personas son reconocibles mucho tiempo después de su inhumación y entonces se procede a la inhumación. Ahora, una gran cantidad de personas, voluntariamente sus familias, han decidido utilizar el procedimiento de cremación como mecanismo de disposición final de cuerpos, que insisto, desde el punto de vista sanitario sí es preferente, pero no está obligado.